El nombre de la que viene, chicos, ¿se puede decir? Sí, es un tema de Leonard Cohen, un libro de Leonard Cohen, es una canción que hizo Lucas Prodan también, y lo que hablamos cuando lo tiramos en la mesa, era, bueno, tiene que ver con esto que vos decías, lo que decía Black, de las letras, de ese lugar común, de las personas, de... Los perdedores son mucho más ricos, literalmente, el ganador no garpa nada, o sea, a nosotros nos gusta mirar Rocky Balboa, la película de los que caen... Los que caen y se levantan, ¿viste? Bien, bien. Entonces, viene referido a eso, a que el perdedor es un personaje riquísimo para la literatura, para las canciones, para la poesía, por eso son hermosos los perdedores. Bueno, la banda se levantó y sigue tocando. Exactamente. Eso es lo más importante. ¿Tienen más fechas antes de fin de año o no saben? Sí, tenemos el 22 de diciembre también en Zenon, con una banda que se llama Artesanos. Zenon es un lindo espacio. Sí, la verdad que sí, nos sentimos muy cómodos. Está medio lejos del centro. Pero es muy cómodo. La gente, igual, de todas maneras, sería mentira, si digo que es un lugar donde nos brindan cariño, porque en todo lugar, sinceramente, a lo largo de nuestra carrera, nos ha brindado cariño en los lugares donde hemos ido a tocar, porque siempre hemos respondido con responsabilidad. Pero ese lugar está bueno. Sí, aparte se amplió el circuito del centro, ya no es más en clásico. No, no, ahora... En 17, entonces... Trabajamos con Planck, ¿está con algo? Estaba el boliche 28 y... Ah, Búcalo. 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 Y parecía que era lejísimo. 18, 43, 44. Y parecía que era lejísimo. Lejísimo. Y lo que pasa es que también antes había menos autos. Lo que pasa es que antes andamos a patas también. Ahí está. Sí, vamos a tallar. Tenés la zona de circunvalación que todas las estaciones hicieron en lugares culturales. Eso está bueno, viste, se amplió. Eso es lo bueno que está ahora. Siempre cuando hablamos, viste, que en qué época te hubiera gustado vivir, viste, que es una conversación entre amigos. Sí, sí. Yo siempre digo que estoy feliz de la época que toco vivir. El cambio de siglo, la tecnología, ver todo esto, ¿no? Y seguir en camino, como decís vos. Para mí es una época... La gente está volviendo a querer su barrio, su lugar, porque vuelve ese chico, como nosotros, que nos reíamos que él de Gones se fue al Centro de la Plata, yo en Senado al Centro de la Plata, vos de tu barrio al Centro de la Plata, vuelven a su barrio trayendo todo eso. Que antes solo existía en el centro, ¿entendés? Sí, antes estaba todo más en un lugar... O sea, ¿por qué se puede suceder ayer o puede suceder acá a 10 cuadras, entendés? Y está bueno. Por ahí por ahí vienen de todos lados también a ver la movida de acá. Ya es un lugar, la Plata, que ya no es solo para Platense. A veces, viste, que bueno, digamos que están en política, está el Estado único, pero yo creo que también hay un montón, a nivel cultural, que ya somos un pueblo, no de ahora, no de ahora. Ah, somos un pueblo generador de cultura. Y viene mucha gente a verlo, viste. Porque están las facultades donde eleva el nivel de la gente de todo trabajo. Porque el que vino a hacer una carrera, después terminó siendo músico, pero también recibió una capacitación académica. Por eso tiene calidad las cosas. Sí, hoy justamente estábamos hablando con los chicos acá de Señor Tomate, listo. Esta escena es universal. Sí, la de los ratones para el rato. Sí, que viene gente de otros lados y bueno, está buenísimo que... Músicos de otros lados también. La autopista 61 está pasando un buen momento, autopista, viste. Sí, sí. Y bueno, eso es lo que os pago. Bueno, chicos, se sentirán bien acá en este nuevo espacio. Es como cuando nos sentamos a chamullar en la playa de Villa Gesell. Está bien. ¿Te acordás que te fuiste en el auto una vez a verlo hasta Villa Gesell? Sí, lo fui a Villa Gesell. Y no había ir acondicionado. No había, no había. Me vine un 30 de diciembre, un primero de enero, que tocamos allá en la Mercedes. ¿Te acordás? Fui manejando la camioneta con el sonido y me vine tocando con Fittipaldi y las congas. Me manejamos porque no podía volver. ¿Te acordás que hiciste sonidos y de ahí nos fuimos a la costa? Lindo recuerdo. Me acuerdo de esa época, en Ensenada, por ejemplo, hemos hecho un montón de cosas. Fuimos, tocamos, cortamos la calle y nadie nos preguntó a nadie. Nadie sabía si teníamos permiso. Y cortamos la calle en la Mercedes, que es la excéntrica. Era en otras épocas. Chicos, bueno, yo les quiero decir lo que les digo de todo. Primero, gracias por haber venido. Segundo, que sigan tocando y yo sé que lo están disfrutando. A otros les diría que disfruten lo que hacen. A veces muchos chicos ahora van muy apurados y quieren todo ya. Yo sé que ustedes tocan por amor al arte, por amor a la música. Eso es lo que más me gusta. Quiero que sigan tocando, que lo mejor esté por venir para ustedes y digan con qué tema se van a despedir. Vamos a tocar un viejo tema, Punto Rojo, que te lo queremos dedicar a vos. Que se llama Yalala, si querés lo podés cantar. Y bueno, que gracias a vos, a toda la gente de acá. Y que los esperamos el 16 de noviembre en Zenon, en Diagonal 74 y 64, después de las cero horas. Está bien, sí. Bueno, esto chicos es Primavera Rock. El espacio este, gracias como siempre digo, PCN TV. A Fabricio y a Fede que nos hacen el aguante. Con ustedes hermosos perdedores y nos vemos la próxima. Dos, tres, vamos. Pienso caminando, cuando fue que enloquecí. Camina el pensamiento, creo que siempre fui así. Me gusta el buen vino, el asado bajo el sol. Me gusta el perfume que me trajo el viento de hoy. La vida trae amigos y mujeres que se van, llena de desencuentro como sala y en el mar. La vida es una sola, una sola es la verdad. Es la que de ella vivo, ninguno saldrá. Vívala, vívala. Cuando todos se hayan ido y del regreso no se habló, quedará solo el recuerdo. De la noche anterior. Cuando todo se destruya y nada quede bajo el sol, quedará solo el recuerdo. De la noche anterior. Cuando vuelo y sé que vuelvo, voy tranquilo, no me hago cargo de nada. Aunque jure, no te creo, de las zorras conocí la más brava. La más brava, la más brava. La más brava, la más brava. Muchísimas gracias. Primavera de rock, hermoso poder. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Gracias por ver. Gracias. 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 Gracias.